Existe algo llamado el principio de Pareto, también conocido como la regla del 80-20, donde el 80% de las personas son pobres y el 20% son ricas. ¿Qué significa marxista? Básicamente, tomar dinero de todos y distribuirlo equitativamente y luego grabar impuestos. Yo no pago impuestos, un capitalista sabe cómo usar la deuda y no pagar impuestos. Este dólar es una función de la deuda. La única forma en que esto llega a existir es que alguien tiene que pedir dinero prestado, porque si no, esto no existe. Así que esto es deuda después de 1971. En 1974 se convirtió en el dólar del petróleo. Y lo que sucedió es que la economía siguió aumentando y comenzaron a bombear todo el dinero en la generación del baby boom hacia sus pensiones. Estas pensiones fueron robadas por Wall Street. Ya están vacías. Así que vas a escuchar más y más en los próximos años que nuestras pensiones están vacías. Pero también sucedió otra cosa. Porque mi generación, los baby boomers, estaban metiendo tanto dinero en las pensiones que el mercado de valores explotó. El mercado inmobiliario explotó. El mercado de bonos explotó. Y ahora todo va a colapsar. Esa es mi predicción y espero estar equivocado. Así que he estado estudiando esto durante décadas. Y me pregunté, ¿por qué los maestros no me enseñan esto? ¿Por qué mi padre siempre decía, ve a la escuela, consiga un trabajo, trabaja duro, paga impuestos, ahorra dinero? ¿Por qué hacer eso? Mi padre rico me dijo que no lo hiciera. Entonces una persona que dirige un país debe de asegurar la máxima felicidad de todos los individuos. Una distribución equitativa de la riqueza. Pero otra forma de verlo es que no todos son iguales. Y lo que hemos visto en la última década es que la desigualdad de ingresos se ha magnificado. Vi una estadística interesante que decía que, hace unos 50 años, el 1% del mundo controlaba alrededor del 6 al 7% de la riqueza mundial. Hoy en día, el 1% del mundo controla alrededor del 20 al 25% de la riqueza mundial. Así que mi pregunta es si esto es sostenible, o si la disparidad de ingresos sigue aumentando, podría el mundo eventualmente colapsar. Existe algo llamado el principio de Pareto, también conocido como la regla del 80-20, donde el 80% de las personas son pobres y el 20% son ricas. Hay otra regla que se llama la regla del 10-90, donde el 10% de los estadounidenses lo poseen todo. Así que esta es una discusión muy importante según mi punto de vista. Siempre hay personas que no están de acuerdo, ya que están tan arraigado en nuestra mente que comprar una casa es el sueño americano. En India, comprar una casa significa que finalmente tu vida está resuelta o que estás establecido. Los jóvenes de India están comprando una casa sobre los 20 años y obteniendo préstamos hipotecarios de 20 a 30 años. Lo que los obliga a trabajar en un trabajo de 9 a 5 durante los próximos 20 a 30 años, sin poder tomar ningún riesgo. Así que, ¿cuáles son tus pensamientos sobre comprar una casa? Porque recibo muchas críticas cuando digo que no compres una casa, que retrases esa compra y te enfoques en construir activos que te generen más dinero. Pero la gente no está de acuerdo. Yo tengo 15.000 casas. 15.000 casas que alquilo. Así que no hay nada de malo en comprar una casa. La diferencia es que yo uso deuda para comprarla y no pago impuestos. No se trata de la casa. No se trata de las acciones. No se trata de los bonos. No se trata de los ETFs. Se trata de tu mente. Yo prefiero usar deuda y no pagar impuestos. En 1971, esto se convirtió en deuda. La única forma en que se crea es que alguien tiene que pedir dinero prestado. Entonces, en tu tarjeta de crédito no hay dinero. En el momento en que usas tu tarjeta de crédito, se crea dinero. El dólar estadounidense, el yen, el peso, es deuda. Necesitan que la gente pida prestado dinero. Así que cuando voy a un banco y digo que quiero pedir prestado 20 millones de dólares, obtengo enormes exenciones fiscales porque estoy creando dinero. Pero si uso mi tarjeta de crédito, no obtengo nada. Y esto es lo que yo enseño. Es el crédito. Estamos en el negocio del crédito. Si eres un empresario, el sistema tributario está diseñado para ti. Así que en realidad, el dinero en efectivo es solo una idea. No necesitas dinero real para hacerlo. Y la razón por la que no enseñan a las personas cómo hacerlo, es porque a los gobiernos y a las instituciones financieras no les gustaría eso. Quieren que trabajes por dinero falso. Pero si entiendes cómo funciona el juego del crédito y el juego de los impuestos, entonces estás en el lado correcto. Por eso no te enseñan esto en la escuela. Porque si la gente lo supiera, sería muy diferente. Entonces, puedes comprar casas con deuda y hacer que otros paguen por ellas y no pagan impuestos. Eso es exactamente lo que yo hago. He comprado 15.000 casas de esa manera. Ahora, todas las ciudades en América son diferentes. Todas las leyes son diferentes. Así que lo primero que haría es contratar a un contador y un abogado. Luego, evaluaría el mercado. Y luego, compraría o no compraría. No tengo ninguna propiedad en California porque es un estado comunista. No tengo nada en la ciudad de Nueva York porque es comunista. Pero tengo propiedades en Arizona y Texas. Las leyes son diferentes. Así que tienes que conocer las leyes. No puedes ser estúpido. La mayoría de la gente comete ese error. Viene mucha gente a mí y dice, leí padre rico, padre pobre. Y dice que tienes que comprar casas y alquilarlas. Eso es un activo. Pero si mi casa está sacando dinero de mi bolsillo, entonces es un pasivo. Porque es una responsabilidad. Así que la mayoría de la gente dice, compraré la casa y solo viviré en ella. Y eso se convierte en una responsabilidad. A la mayoría de la gente les es muy difícil entender eso. Quiero decir, en su mayoría piensan como pobres de clase media. Pasan 30 años para comprar esa casa. Entonces, tienen que preocuparse por su jubilación. La educación de sus hijos. El matrimonio de sus hijos. La casa de sus hijos. Así que, esa no es una forma de ganar este juego. Y es por eso que todos quieren la respuesta fácil. Quieren ganar la lotería, ¿verdad? O quieren ser una estrella de fútbol. O quieren ser una estrella de cine. Y esas personas suelen acabar quebradas en 10 años. Y hemos estado hablando de dinero, de cómo enriquecerse, ¿verdad? Pero siento que los tres pilares de una vida feliz son dinero, salud y relaciones. Las tres son importantes. Pero si tuviera que clasificarlas, sería primero el dinero. Porque si puedes manejar el dinero, el resto es fácil. En Estados Unidos dice que sin dinero no hay amor. Pero, ¿qué hay de la salud? La salud es cara. Así que el dinero viene primero y luego la salud. Así que, si soy pobre, no tengo dinero. No tengo amor, no tengo esposa y no tengo salud.